Tu corazón Se ha marchado sin razón Sin un adiós Sin ninguna explicación Pero yo Voy buscando, buscando tu dolor Y el sonido de tu voz Voy buscando, buscando tu amor Como te extraño No hay nadie más que tú Fuiste aquel rayo de luz Un rollo de luz Tan solo puedo decir Eres parte de mí ¿Cómo olvidar de que tu amor? Convertía el frío en calor Como te extraño Ángel de amor Me has dejado sin decirme adiós Voy buscando, buscando tu amor El sonido de tu voz Voy buscando, buscando tu amor No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú El que me ha hecho sonreír Hoy eres parte de mí Me has dejado sin razón No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú Fuiste aquel rayo de luz Un rayo de luz No solo puedo decir Eres parte de mí No hay nadie más que tú Fuiste aquel rayo de luz El que me ha hecho sobrevivir Fuiste aquel rayo de luz